Bienvenidos a este programa Análisis, estamos en tiempo navideño y cada año tenemos una tradición de hablar de lo que es la Navidad y cómo vivirla. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo David Aceves, que va a hablar acerca del estrés navideño, un tema que es de moda en estas dos o tres semanas, este mes de diciembre. David, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias David. Bueno, te hemos visto la noticia hablando acerca de temas de psicología. Hoy queremos hablar del estrés navideño. Para empezar, ¿el estrés navideño se vive por qué manera? ¿Por qué piensan ustedes que el estrés navideño puede sentir una persona? Sí, pues fíjate que el tema del estrés navideño es un tema relativamente nuevo, es poco estudiado y poco sabe al respecto, pero sí se ha encontrado en los últimos años que pues en estas épocas tiende a aumentar mucho los niveles de depresión y de ansiedad en las personas y esto se debe a que pues las mismas personas ejercen como una presión sobre sí mismos por tener cenas perfectas, por tener regalos muy grandes y también esta parte de recordar a otras personas que ya no están con nosotros y demás y este tipo de factores pues a final de cuentas son los que hacen que se empiecen a estresar de más, que empiecen a tener depresión y que lo decíamos hace rato, pueden llegar hasta a un suicidio, a una situación de este estilo cuando no es atendido a tiempo, cuando no es detectado a tiempo a final de cuentas. Hablamos, también comentamos ahorita acerca de que eso que llegan con ustedes a una persona, estoy deprimido en diciembre, no es de ahorita, sino que tiene tiempo anterior, ¿cómo yo puedo decir estoy deprimiéndome y en realidad va a tronar esto, va a ser peor? ¿Cómo puedo detectarlo? Sí, es curioso, o sea, no es que se depriman por Navidad, tú lo decías sanamente, o sea, es porque son personas que ya traen episodios o situaciones deprimentes o ya traen situaciones de ansiedad o conflictos personales y a final de cuentas la Navidad es nada más el boom, el recordatorio además. Por eso pues es importante estarnos monitoreando constantemente, estar haciendo conciencia constantemente. Las personas que están empezando por episodios depresivos empiezan a tener alteraciones en sueño o alteraciones en sus alimentos, es decir, duermen más o duermen menos o comen más o comen menos, empiezan a tener una baja en hacer cosas, en actividades que les gustaban anteriormente, se empiezan a sentir menos motivados a hacer cosas que antes les gustaban, como salir, como compartir tiempo con familia y demás. Estos son indicadores que a veces son pequeños, pero cuando empiezo a notar que cosas que sí, que ya no las hago ahora o que ya no salgo tanto como salía antes, que empiecen a haber estos cambios, es ir poniendo atención en estos detallitos, porque si no, cuando vengan estas fechas como Navidad o demás, pueden ser el boom para que estalle una situación más conflictiva. Y por eso llegan a deprimirse y dicen, es que hay menos luz, pero no es cierto, tienes un cuadro que va incrementando, se llega a diciembre y se explota por todo lo que nos dan los medios de comunicación principalmente. Sí, claro. Sí, los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque nos ayudan como idealizan estas fechas, porque si vemos las películas navideñas y las novelas en estas épocas o los programas, tienen unos árboles enormes, tienen unas cenas perfectas, muchísimos invitados, entonces pareciera que esa es la única manera de vivir la Navidad, que si yo quiero vivir la Navidad tengo que tener todo esto. Hay un montón de regalos y hay mucha abundancia y demás. Entonces, si yo no tengo esto, pues pienso que no es igual o que me tengo que deprimir. Y por eso los medios de comunicación juegan aquí una parte muy importante. La importancia nos cuenta cómo Navidad no es solamente lo que nos venden, o sea, cómo hay Navidades, cómo cada persona tiene una Navidad diferente, cada persona hace su cena, sus adornos, sus regalos de una manera diferente y cada persona los vive de maneras diferentes y con personas diferentes. Hablando de regalos, un tema que, bueno, es un tema muy, muy importante porque dices, yo quiero regalarle a mi papá, a mi novia, a mi novio, a mis amigas, a mis amigos, a todo el mundo, pero gano mil pesos a la semana y quiero regalar a todos y no puedo regalar a todos. ¿Eso puede ser causa de una depresión? Claro, sí, sí son causas de depresión. Los factores económicos son de los principales motivos para una depresión y en motivos de suicidio, el factor económico es el principal motivo para un suicidio cuando hay problemas económicos. Y sí es muy presionante y luego viene el saturarme de deudas y saturarme de préstamos con tal de satisfacer los regalos que yo quiero dar o satisfacer a estas personas con regalos a final de cuentas. Pero, pues, aquí es importante, pues, valorar qué es más importante, el regalo económico o el regalo a lo mejor emocional, el sentimental, el compartir tiempo con la persona, el estar con ellos. Y también las personas saben valorar cuando no hay a lo mejor la parte económica, pero sí hay la parte emocional, la parte de estar juntos y también es importante. Y a veces le prestamos menos importancia en estas fechas, es más importante qué tan grande está el regalo, que qué de verdad tanto tiempo estamos conviviendo. Tenemos una cena que nos costó miles y miles de pesos y un arbolito enorme y demás. Para sentarnos el día de Navidad a estar con el celular y ni siquiera estar hablando con las personas, ¿no? Pero pareciera que era más importante. Una cena que el valor estimativo, cuánto te estimas a una persona, cuánto tienes una amistad de una persona, debe ser más importante que una cena que te cuesta 10 mil pesos, por ejemplo. Además, una cosa, hablando de estar en familia con amigos, a veces todo el año ni siquiera se saludan, no se hablan. Y en Navidad llega el momento que todo el mundo ya es amigo o tiene lazos de amor y nada más hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer ahí con eso? Pues fíjate que es curioso, sí. Es por esta época como que queremos estar bien con todo el mundo y aparte tiene que ver un poco con la parte de que estamos como cerrando un ciclo porque se termina el año y es como, quiero terminar el ciclo bien y estar bien con todas las personas y demás. Pero luego es como presión, o sea, es que estoy triste porque mi amigo o mi familiar, Julenito de tal, no me habla ya o no me reacciona. Pues no te hablo en todo el año, nunca han sido muy cercanos y nunca hubo esa cercanía por X o Y motivo. ¿Por qué en este momento te preocupa tanto? ¿Qué es lo que te preocupa tanto en este momento? En esa parte como de ver, a final de cuentas hay que estar bien con las personas que están cerca de nosotros, con las personas con las que sí estamos relacionándonos directamente, que eso es lo que es importante rescatar a final de cuentas. Más que una gran cantidad, pues una gran calidad con las personas que sí estamos en contacto. Y la calidad es lo más importante. Bueno, a veces olvidamos la calidad, pero la cantidad. La calidad queremos dejarla al mínimo y una cantidad. Un regalo enorme para una calidad de afecto pequeño. Claro. Y eso puede perjudicar también a las personas, ¿no? Claro, así es. Y pues es para las dos partes, ¿no? Porque también es para, a veces, la otra parte como sufre o como se deprime. Como vemos también situaciones que es muy común ahorita, sobre todo en niños, adolescentes y demás, donde llegan al consultorio con situaciones de depresión y demás porque sí tienen regalos enormes, porque sí tienen todo lo que necesitan y el videojuego y el celular que quieren y la tablet y demás, pero se vienen quejando porque no tienen al papá o no tienen a la mamá o no tienen el cariño de verdad que tienen a la persona. Entonces, hay que relativizar esa parte, lo económico y lo emocional, que es más importante y que hay que ponerle más peso. ¿Y lo económico o los regalos es importante o no es importante? Pues eso ya es como muy personal. Yo digo que es un plus. O sea, yo digo que lo principal es la parte emocional, ¿no? Lo principal es estar con la persona, es compartir el tiempo con las personas, que si quieres compartir de verdad tiempo, que si estoy contigo, de verdad estoy contigo, no estoy en el celular, no estoy pensando en el problema que tuve hace rato, no estoy pensando en otra cosa, estamos platicando de verdad. Y si se tiene la posibilidad y si se tiene la oportunidad y el dinero y demás, ¿por qué no? También la parte económica se puede complementar, pero no es indispensable. Creo que es el complemento, más no es necesariamente lo principal o lo más importante. Ok. Vamos a corte comercial, regresamos hablando acerca del estrés navideño y cómo evitarlo. EICO de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781 1450, nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Seguimos hablando del estrés navideño y estamos ahorita en comerciales tocando el tema de por qué a veces se pelean las familias que no se le dan todo el año y en diciembre un día 24 de la noche quieren arreglar todas las diferencias anuales. En un ratito terminan el alcohol, las diferencias al escoger la cena y los regalos peleándose. ¿Esa no es tú? No, pues claro que no. Pero viene a ser por la misma parte de querer forzar algo que no es natural. O sea, de que no estuvimos bien todo el año, no hubo armonía en todo el año. Queremos forzar que el 24 de diciembre sea perfecto porque es 24 de diciembre y las cosas forzadas terminan por salir mal regularmente, ¿no? Y si terminan siendo peor, terminan siendo cenas que terminan en peitos, que terminan en discusiones, en rencillas y demás. Entonces, pues no, es mucho más sano a veces, lo decíamos hace rato, pensar más en calidad que en cantidad. Es más sano estar con las personas que sí queremos estar, con quien sí queremos compartir tiempo de verdad, porque lo queremos hacer a estar forzados y que luego estas rencillas, estos rencores sean el punto para que explote esta situación, explote un conflicto. Yo creo que si no se ha pensado y dicho, no lo dice David, lo digo yo, que es mejor si una persona, no te llevas bien con esa persona, sea tu hermano, tu mamá, tu primo, tu amigo, mejor no estar con ellos ese día porque va a ser peor todo, porque el sentimiento aflora más. Es mejor eso, bueno, yo digo eso, no sé si estoy bien o estoy mal, David, no sé en ese sentido, ¿qué opinas? No, pues claro, es muy relativo y creo que es muy sano. O sea, está con las personas que quieras estar y con las personas que de verdad quieras compartir. Es decir, no forces las cosas, porque cuando queremos forzar y queremos tener la cena perfecta para tener la foto, para el Facebook, con toda la familia y cosas así, es cuando se dan las situaciones que se salen de control, porque decimos, sí, invitar a todo el mundo y para tener la cena perfecta y la fotito y estar con los amigos y demás, pero ¿qué de verdad de eso me estoy quedando para mí? ¿Qué de verdad me está funcionando? Ya independientemente si hubo pelea o no o si no, pero ¿de qué me sirve estar con 20 personas en una mesa que estoy incómodo, que no tengo ganas de estar o demás? Es importante pues estar bien, de verdad estar bien. O si de verdad es importante para nosotros a lo mejor estar bien con nuestros familiares. Y es cierto, a lo mejor es un tiempo oportuno para sanar situaciones que hayan estado en el pasado de más, pero no lo forcemos, no se solucionan en un día. Hay que tratar de arreglarlas con anterioridad, hay que tratar de buscar los acercamientos cuando se pueda hacer y hay que buscar momentos para el diálogo que sean sanos y que no sean necesariamente, para que no sea tan forzado el momento y para que no sean ese tipo de situaciones. Y también ir con un psicólogo las personas inmunocadas para empezar a trabajar en una liberación. No por eso no promociona a ti, sino que es parte de un mediador como quien se dice. Así es. Sí, claro, si ya no puedes solucionar el conflicto por ti solo, si te sientes mal o si hay problemas con alguna otra persona, puedes acudir con un personal capacitado, un psicólogo que te pueda ayudar, que te pueda brindar la orientación. Como tú le dices, es mediador, es ver la situación desde fuera, te dará otra perspectiva, te ayudará a clarificar algunas cosas y a lo mejor te hace sentir mejor y que mejoren tus relaciones. Hay una cosa, hay gente que dice, esta Navidad no tengo a mis hijos, a mis hermanos, estoy solo, estoy trabajando en Navidad, eso es algo muy común. ¿Cómo evitar deprimirme en ese tiempo? ¿Qué debo hacer? Pues es muy importante, que sí es muy común, la gente pensaría que no, pero es muy común. Primero es darnos cuenta de eso. A veces decimos, es que nada más yo trabajo, y eso empeora la situación. Nos catastrofizamos o nos ahogamos en el vaso de agua, creemos que solo a nosotros nos pasa. Es muy común, muchas personas están fuera, muchas personas viajan, estudian, tienen otras cosas y no pueden estar con su familia en esos momentos. ¿Qué es importante? ¿Qué herramientas podemos usar? Pues bueno, ahora sí aprovechemos a lo mejor las redes sociales, los medios de comunicación, en una manera positiva, podemos estar en un videochat, podemos estar en teléfono, podemos de verdad buscar la convivencia, que aunque no estoy ahí físicamente, si te puedo llamar, si te puedo mandar un mensaje, recordar que estoy pensando en ti. Y bueno, también es importante que, aunque bien no estemos con nuestra familia, si para nosotros es importante celebrar esta fecha, pues hay otras cosas que podemos hacer. También hay eventos públicos, también hay lugares donde podemos acudir, y hay cenas donde hay eventos de caridad incluso, donde podemos ayudar y podemos estar haciendo algo que nos hace sentir bien y que permite que no estemos solos. Si para nosotros es importante estar conviviendo con otras personas. Nos tocamos trabajar en Navidad, Año Nuevo, y la verdad es un día normal, común y corriente, que no pasa nada. Depende cómo tú lo vivas, tú lo sientas, es como ser de primera gente. Pero hay gente, como tú dices, que quiere estar con otras personas. Navidad es muy importante, pero yo en ocasiones te he dicho que es un día normal, un día más del año, que depende de cómo lo vivamos. Claro. Sí, ¿no? Lo decías hace rato, Navidad es uno. O sea, a veces pensamos que la Navidad es lo que está afuera, es el arbolito, es la cena, es todo esto. Y no, la Navidad está en nosotros. O sea, si de verdad este es un periodo para estar bien, para estar en paz, lo podemos estar con quien estemos, en la manera en que estemos. Todo está en la medida en que aprendemos a ver lo que sí tenemos y no estar deseando cosas que no tenemos o que no podemos alcanzar. Con nuestras herramientas, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos alcanzar? ¿Cómo sí podemos vivir mi propia Navidad? Mira, David, yo he trabajado durante años en esto. Me he tocado Navidades rojas. Entonces, ¿y por qué? Navidades de violencia, agresiones, hospitales, gente enferma, gente que falleció por una agresión. Y esa Navidad me tocó vivirla a mí trabajando, claro. Y esa Navidad para la gente que la vivió no fue Navidad, fue un día de estar en el hospital, de estar enfermos. Y eso también, ¿cómo afecta o cómo pueden beneficiar algo? O sea, ¿cómo vivirla así? Pues ahí entran en juego otras cosas. Es importante que, aunque sí hay personas que atravesan por situaciones muy difíciles en Navidad, pues para tratar de no estar tan, que no les llegue a afectar tanto o que no lleguen a una depresión, pues es importante que, al menos dentro del lugar, pues traten de estar lo más tranquilos posible, que busquen el apoyo dentro de sus familiares o dentro de las personas que sí lo puedan estar. A lo mejor no van a poder estar en casa y van a tener que estar en un hospital o van a tener que estar en algún lugar de estos. Pues tratar de estar lo mejor posible. Y a veces también en estos lugares, pues si ya me toca estar aquí, a mí me tocó trabajar un tiempo en el IMSS, en el Servicio Social, y pues yo vi que ahí también se organizaban los mismos enfermos y enfermeras se organizaban cenas pequeñas o tipo posadas para ellos y hacían eventos y demás. Y pues si ya estoy en este lugar, si ya es el momento, pues trato de sacar las herramientas que tengo y estar lo mejor posible. Sí, porque eso, podemos ser lo mismo, la realidad depende de uno, no depende de los demás. Claro, así es. Puede estar rodeado de gente y estar deprimido y puede estar solo y estar feliz. Esas son las cosas también, ¿no? Exacto. Que la felicidad, igual que la Navidad, está en uno. Y al final de cuentas, no pretendamos, volvemos a lo mismo, no pretendamos estar felices en Navidad si todo el año estuve deprimido, estuve triste, estoy bien todo el año para estar bien en Navidad. Si estuve mal todo el año, pues hay que hacer un tiempo de conciencia, buscar la ayuda necesaria y a ver, para el próximo año hagamos las herramientas para estar mejor el próximo año en la próxima Navidad. Pero es un trabajo de todos los días, no es nomás en Navidad estar bien, hay que estar bien todos los días. Y no pensar en los regalos nada más, que es lo que queremos todos pensar. Bueno, creemos que el regalo es lo que hace la felicidad, pero si no parte de uno mismo, puede regalar el mejor regalo del mundo y no puedes dar nada de afecto y sigues vacío. Claro. Creemos que el regalo hace la Navidad. O sea, creemos que si no hay regalo, no hay Navidad. Y le damos mucha importancia a eso. Y no solamente el regalo, porque es el regalo más costoso. Y mientras más costoso, parece que más feliz nos va a ser. O parece que no. Claro, así le damos como esa interpretación. Y bueno, pasan los años, tú como psicólogo, has visto cómo la gente de estos tiempos llega con ustedes y qué es lo más común que llegue una persona platicando o pidiendo. En estas épocas específicamente, sí, lo más común es situaciones como de depresión por duelos como no resueltos, que al final de cuentas, este es el momento perfecto o el momento para que se haga el boom y para decir, pues no lo he resuelto y en este momento me acuerdo y viene el periodo depresivo, el episodio depresivo. Y también conflicto, personas con grandes niveles de ansiedad porque no tienen el dinero para la cena, para el regalo, para demás. Y esto les ocasiona ansiedad y en ocasiones tan grande que llegan a tener ataques de pánico, que llegan a tener situaciones muy conflictivas, de verdad, que curiosamente en este afán de vivir una Navidad perfecta, terminan por no poder disfrutar de su Navidad, terminan no disfrutando de la Navidad, en ese afán por tanto disfrutarlo, por disfrutarla de esa manera. Y se siente vacío después de estar trabajando en una situación en que quieren hacer todo perfecto y estar todo imperfecto, pero porque parte de uno siempre, ¿no? Claro, así es. Y yo mismo me creo ideas o expectativas muy altas. Lo decía esto en el ejemplo. Yo tengo mil pesos y quiero regalarle a ocho personas regalos de mil pesos y cuando no puedo me voy a frustrar, obviamente, pero porque a veces yo mismo me estoy poniendo esas expectativas y esas metas muy altas. Si yo tengo mil pesos para regalos y tengo ocho personas a quien regalarles, pues les regalo de cien pesos. Y eso es lo que tengo. ¿Para qué me pongo expectativas tan altas? A veces nosotros mismos nos exponemos ante metas tan altas o situaciones tan difíciles y nos acabamos poniendo el pie nosotros mismos. Que no nos hacen Navidad es Año Nuevo y todo el año debiendo y es un problema muy grave. Vamos al corte. Regresamos. Eico de los Altos pone a tu disposición Internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El Internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781 1450. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de Internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de Internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Seguimos aquí en el programa Análisis estamos hablando acerca de cómo no deprimirnos bueno, estamos platicando ahorita en el corte acerca del famoso crédito que ya estamos a 18 meses que lo que saco ahorita y pago te voy a seguir debiendo hasta 6 meses del 2018 bueno, eso es parte de la mercadotecnia y eso también puede llevar a una depresión ya no navideña sino posnavideña también, ¿verdad? Sí, pues claro, ya es una depresión arrastrando, ¿no? Lo decíamos, se vuelve un ciclo pago 12 meses o 18 meses llega la otra navidad y otra vez tengo que volver a pagar otros y debo todavía todavía debo los 6 meses de la anterior y se va haciendo un ciclo que se va envolviendo, ¿no? o sea, a final de cuentas por eso la importancia de pues ver que sí es lo que sí tengo o no tengamos cuidado las herramientas como las tarjetas de crédito pues son una herramienta pero tampoco las podemos usar de sobremanera o los préstamos en bancos o en las casas populares y demás que luego se utilizan de sobremanera y las acabas pagando toda tu vida y acaba siendo un estrés ya no nomás en Navidad y ahora es estrés todo el año por las cuestiones económicas que estás viviendo que arrastras desde Navidad y la Navidad te hace amarga todo un año te amarga una vez no solamente una Navidad y bueno, David ¿hay herramientas? ¿alguna persona puede tener una herramienta o varias herramientas para poder superar este tiempo de Navidad? Sí hablábamos hace rato primero de las herramientas de tomarnos el tiempo o sea no es esperarme a Navidad o sea si yo ya me siento triste si ya me siento ansioso si ya traigo problemas pues todo el año es tiempo de estar bien con nosotros no nomás Navidad pero bueno cuando ya estamos más cerca de las fechas sí hay algunas técnicas que podemos usar primero es importante saber organizarnos saber hacer planes es decir hablar de ¿qué tengo? ¿tengo tanto dinero? ¿tengo tantas personas a las que les quiero regalar? no a las que les tengo que regalar sino a las que les quiero regalar ¿qué puedo regalar? ¿qué no puedo regalar? ¿qué cena puedo hacer? ¿qué adornos puedo poner? ¿qué adornos no puedo poner? vamos priorizando muy importante incluso a lo mejor sentarnos un día tomarnos una tarde y hacerlo por escrito y a lo mejor sentarnos revisar nuestras cuentas revisar todo hacerlo por escrito lo hace más fácil lo hace más entendible eso es importante importante también a final de cuentas aprender a delegar porque delegar es aprender a a pasar cosas a otras personas a dar responsabilidades a otras personas así es ¿por qué? porque es muy común que se llega a las fiestas las cenas navideñas y es una persona la que se encarga de toda la cena de todos los regalos de toda la decoración y acaba cansada acaba estresada no disfruta la cena no disfruta la navidad y a final de cuentas pues es un evento para todos hay que aprender a compartir también desde la preparación también desde la organización de la decoración todo desde ahí empieza el compartir desde ahí empieza el estar juntos y es importante que aprendamos a delegar estas partes y bueno importante y lo hablábamos hace rato pues no no totalizar sino darnos cuenta que no existe una forma sola de navidad que navidad es personal que la navidad es la mía no hay una navidad hay navidades y cada casa cada persona tiene una navidad muy diferente relativicemos esto hagámoslo personal entonces yo como quiero vivir mi navidad yo que tengo para vivir mi navidad y a partir de eso voy viviéndola no existe una sola manera no necesito 20 personas no necesito una cena enorme no necesito regalos esas son necesidades que yo mismo me estoy creando o que me están creando en ocasiones los medios de comunicación las presiones sociales y demás que es lo que yo sí quiero y con eso hagámoslo a final de cuentas es cierto la navidad es un día que podemos compartir que podemos estar juntos que si nos a lo mejor el regalo a lo mejor la cena estas cosas nos ayudan a estar más en contacto a estar más en confianza pero no deja de ser un día normal y es importante que esa misma cena a lo mejor la podemos hacer otro día otro día nos podemos juntar importante y demás y no hay por qué ponerle tanto peso a una sola fecha la fecha está ahí hay que aprovecharla hay que disfrutarla pero disfrutarla no que nos torture la idea es que sea para convivir no para que nos aleje más o no para que nos cause más conflictos o para que terminemos más más pues más más mal de como nos encontrábamos al principio a final de cuentas y si yo no quiero regalarme un regalo a nadie estoy mal claro que no yo no quiero regalarme nada a nadie porque no me nace estoy mal claro que no porque no es necesario el regalo lo decíamos ahorita no es necesario el regalo si yo no quiero regalar porque tengo que regalar dejemos de hacer cosas porque tengo que preguntémonos qué es lo que quiero hacer no qué es lo que tengo que hacer si yo lo quiero hacer y si yo lo puedo hacer qué gusto y lo hago si yo lo tengo que hacer como una obligación pues ahí ten cuidado y mejor busco otra cosa que si es lo que tú quieres hacer y haz lo que tengas hacer y lo que quieras hacer porque tú lo quieres hacer nada más porque hay gente que dice no quiero regalarme nada a nadie no quiero reunirme con nadie y estoy mal digo no no es necesariamente eso claro claro que no si para eso eso para ti es felicidad adelante si eso el estar o el no regalar o no tanto no regalar pero si el estar solo te está generando un conflicto a lo mejor sí pero si para ti eso es felicidad y tú ahí encuentras tu felicidad en la navidad la tranquilidad la paz espiritual también que es importante también así es la navidad es un periodo de paz de felicidad lo decías tú y de paz entonces busquemos esa paz busquemos esa felicidad en la que lo encontremos en mi casa yo solo con mi familia mis 5 o 6 familiares cercanos con mi familia de 100 personas si eso es lo que quiero hacer y si eso es lo que me gusta también se vale pero porque me nace no que sea forzado no que sea en esta imposición de lo que tiene que ser podemos hacer lo mismo la navidad es cada persona no es un entorno social exacto así es por eso te digo no hablemos de navidad hablemos de navidades cuántas navidades hay cada casa vive una navidad cada persona vive una navidad y es menos navidad o más navidad que la otra no todas son navidades todas son tiempos de paz estamos llegando a final del programa ahí se pasa el tiempo rapidísimo hablando de navidades hay casas que se dicen muy humildes que comen frijoles por ejemplo y son felices y que comen el majarma grande y son tristes claro ahí depende de la persona así es la felicidad está en nosotros no está en una cena no está en un regalo no está en una decoración no está en una fecha tampoco si yo estoy triste y mal todo el año no espero que el 24 voy a estar bien claro es normal la felicidad tiene que estar en nosotros y es prepararla todo el año para entonces si estas fechas como el 24 el 31 que son fechas de compartir de cerrar ciclos porque se termina un año deberá poder cerrar el ciclo del 2016 contentos felices pero porque todo el año de verdad estuve contento y feliz y estuve con las personas que quise no solamente porque el 24 o el 31 voy a estar en una cena no es así como funciona David para cerrar el programa algún consejo o recomendación para la gente por este tiempo de navidad pues si ese lo decíamos hace rato y el principal es pues no se presionen o sea navidad no existe una sola hagan la navidad como a ustedes le nazca y como salga la navidad así va a ser como tiene que ser y así es perfecta y disfrútenla tal como es no traten de hacer una navidad diferente a lo que tienen disfrutar y ser uno mismo nada más eso claro estás solo estás acompañado disfrutar este tiempo que es un día normal hay que hacerlo especial todos los días así es bueno te agradezco mucho y que la gente disfrute la navidad como lo quiera disfrutar y si no disfruta la navidad también que no la disfrute pero que sean felices es algo importante ese es el punto así es bueno te agradezco mucho bueno seguimos se decía porque la gente dice si no quieres disfrutar la navidad porque quieres estar trabajando pues estamos en navidad y que no lo disfruten pero siempre estar pensando en que siempre es primero uno que todos los demás exacto y que siempre lo principal es estar bien con quien yo quiero estar bien y conmigo mismo porque eso me da la paz siempre parte de uno mismo siempre estar bien claro es lo principal así es bueno pues gracias David estaremos después hablando acerca del año nuevo ya cuando llegue su tiempo hablaremos de todo lo que viene posterior a la navidad para que la gente también tenga un punto de partida de qué hacer después gracias David bueno nos vemos esperemos que toda la gente disfrute de una navidad feliz que sean más felicidad que regalos y que tristeza así es gracias hasta pronto